¿Estás buscando membrana PVC para piscinas? Llegaste al video correcto. Pero antes, dos consejos. El primero, no todas las membranas son iguales. En membranas PVC para piscinas hay varias procedencias. Están las europeas, que son las mejores del mundo, sin duda, pero también están las asiáticas y hay latinoamericanas. Entonces, ojo, que no te metan gato por liebre. Contrata empresas serias. Lo segundo, para obtener las garantías internacionales de las membranas PVC europeas para piscinas, se deben cumplir unos requerimientos de instalación. Como cualquier gremio, si tú compras un repuesto para un Mercedes-Benz, para un BMW, para un Volvo, pero lo instalan mal, pues no hay garantía. Entonces, no es solo el producto, es también la instalación. Ten cuidado. Cuarta categoría, top, top, top. Si quieres la mejor piscina del condominio, tenemos la membrana de lujo. Por ejemplo, esta membrana, 1.8 milímetros, 15 años de garantía en estanqueidad, 3 años de garantía en color, preciosa, tiene textura. Mira este fit de azul, por ejemplo, lindísimo. Si quieres, te puedes comunicar con nosotros, te puedo mandar videos de piscinas ya hechas en Colombia con estos colores. Tenemos este brown basalto. Lindísimo, así te gustan las piscinas oscuras. Esto es top, top, top. Es lo mejor del mundo. Si tienes en mente construir tu piscina o remodelar tu piscina, sin duda, la membrana PVC para piscina es la mejor opción que tienes ahora mismo. Y recomendación final, contrata empresas serias. No arriesgues tu dinero. Soy Roger Ovalle, director comercial de Construcción Inteligente de Piscinas.